Paco Muñoz de Onda Cero, al margen del partido de cómo se ha jugado, es el mejor momento del Mallorca, no había sacado nunca 6 puntos al descenso, ¿cómo lo valora en este momento de la temporada que el equipo tenga la mayor diferencia de puntos? Bueno, la verdad es que esto es, en febrero no decían ningún equipo, siento que esto es hasta el final, es una buena ventaja, pero peores cosas hemos visto, entonces no me detengo en eso, hay que seguir peleando, hay que seguir corriendo, hay que seguir luchando y hay que sacar puntos, sobre todo en casa. El juego del equipo no me gustó la primera parte, no me gustó, estábamos muy apresurados, nerviosos, con esa necesidad de ganar, que les insistí mucho que no, que se relajaran, que había 90 minutos, y no los vi, los vi muy tensos, con la pelota, sin la pelota. Y no estuvimos bien, y nos sobraba lo que decíamos, un defensa, entonces cambiamos de sistema, metimos a Abdón, y creo que con Muriki hicieron buena mancuerna, Muriki está regresando de su lesión mucho tiempo fuera, y bueno, el marcador nos dio mucha seguridad, pero se nos acabó la gasolina, más o menos 70, ya no podíamos, regalamos el empate y ellos pudieron ganar, yo voy a más cerca del 1-2 que el 2-1, y mira, otras veces hemos merecido ganar y hemos perdido, y hoy, no sé si merecíamos ganar, pero hemos ganado, y esto es así, fútbol, hay que saber, hay que saber que una jugada aislada, un córner, esto, ganamos el partido. Ya te digo, es cuestión de que hemos venido cada 3-4 días, no estamos acostumbrados a ello, y bueno, es un buen triunfo, no diría que inmerecido, porque al final, son palabras que se lleva el viento, pero sí vi más cerca el 1-2 que el 2-1, y mira, cayó de nuestro lado y ya está. Luis Ángel. Hola, ministro, Luis Ángel Trives de la Cadena COPE, no sé si ha sido también la impresión de un partido tener mucha paciencia, ¿no? El viento, cuando hay contra, muchas interrupciones también en la segunda parte, había que ser pacientes y se refería a eso. Eso les dije, claro, eso les dije a los jugadores, ¿sabes qué pasa? Que ellos tratan bien la pelota, tienen cuatro puntos de ventaja sobre ti, el empate, seguían cuatro puntos de ventaja de ti, uno más encima del descenso, daba la sensación de que ellos no apretaron, cuando apretaron, nos complicaron, y que fueron esos 20 minutos que pudimos haber perdido el partido, esa es la verdad, después del gol de ellos, o no sé, 15, 20, no lo sé. Tampoco fueron jugadas muy claras, pero sí que parecía más cerca el triunfo para ellos. Y bueno, cayó de este lado, y nos da un respiro importante, efectivamente, como dice Paco, son seis puntos, falta mucho en la liga todavía, pero bueno, te permite una semana más tranquila, desde luego. Alberto. Hola, míster, ¿qué tal? Aquí Alberto Hernando Cadenaser. Nos hemos cansado de hablar en los pospartidos, en las ruedas de prensa, de ese partido que parecía que podía llegar y no llegaba, el equipo jugaba bien, empataba, a veces perdía. Hoy es precisamente ese partido del que hablábamos, que a lo mejor el Mallorca, sin lucir tanto en la generación de fútbol, que tuviera esa decisión en las áreas, y que fuera definitiva, pues hoy ha llegado el partido ese, ¿no? Esa es la lectura, la dices tal cual lo diría yo. Es decir, esto, entiendo el vestido del rayo, lo entiendo porque me ha pasado, me ha pasado que dices, caramba, ¿cómo es posible que hoy haya perdido? Se te queda cara de tonto, se dice aquí, pero se te queda una cara, y no merecía perder, ¿no? Y hoy, pues no sé si merecíamos ganar. Yo creo, es que el esfuerzo de los jugadores es, tiene premio, hoy tienen premio, jugadas aisladas, en fin, y lo que yo te dije, las áreas, como bien dices, y hoy, pues mira, nos vamos muy contentos porque nos, bueno, creo que nos merecíamos esto, fíjate, nos merecíamos esto porque, por todo lo que ha pasado, pero esto es así, no hemos hecho nada aún, falta mucho tramo, muchos puntos y mucho sufrimiento. Vamos allá atrás con Miguel. Sí, ¿qué tal, Javier? Miguel Chacartegui, de Diario de Mallorca. Hemos estado hablando de Muriki, de que estaba llegando a su mejor momento de forma, poco a poco, no hay mejor fórmula para recuperarse que un gol y en este minuto, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo incluso esto lo iba a quitar, iba a quitar y iba a poner al nuevo a Rado por dentro para descargarlo de responsabilidad defensiva, porque tampoco está bien en forma todavía. Y al final le hicimos un gesto, me dijo, no, deja, deja, tira para adelante y mira, salió bien, salió bien. El chico, bueno, pues necesita eso, ¿no? Los Kyle, Abdón, Vedas necesitan eso, su alimento. Y esto, y encima si te da los tres puntos, pues mejor, sí. José, que adelante con José. Javier, hola, José Peña, IB3 Televisión. Me acuerdo cuando ganaron ustedes al Sevilla, que el equipo le permitió hacer el cambio de chip. Me pregunto si este partido también puede servir para poner un punto de inflexión de aquí a las próximas semanas. El equipo no había ganado todavía en 2024, recorta tres puntos al Rayos, se despide un poquito del descenso. No sé si puede servir para girar la dinámica de la liga, sobre todo. No sé, tampoco lo sé yo, José, no lo sé. Pero sí entiendo que si miras la aclaración, los jugadores lo estarán haciendo y miras tal, te da un respiro. No sé si a partir de aquí se juegue menos apresurado, se juegue más tranquilos, con mejores intenciones. Estábamos jugando bien, la verdad es que estábamos jugando bien. Llevábamos seis, siete partidos jugando bien al fútbol. Y el rival había sido superior, ya está, te gana, ya está, pero no en todos los partidos. Habían sido cosas extrañas. Y hoy te vino este golpe de fortuna o de premio a quizá a los partidos anteriores, yo no lo sé. Y puede ser sí, punto de inflexión. Desde luego nosotros no vamos a hojar el pistón. Bueno, seguiremos entrando de la misma manera que lo hemos hecho todo el año. Seguiremos compitiendo todos los partidos como todo el año, salvo uno o dos que sí no competimos. Hoy la primera parte yo la achaco al nerviosismo total. Estaban demasiado presionados porque había que ganar, había que ganar, porque leen lo que tú escribes, lo que escriben los demás, es que ganó en 2024, bla, bla, bla. Eso, bueno, para eso te pagan también, ¿no? Para soportar, o estadísticas, que además son datos, no son opiniones. Y era cierto que no estábamos ganando. Bueno, a ver si es un punto de inflexión, lo que sí siento que hoy será una noche más tranquila que otras. ¿A una pregunta más? Vamos a ir a las tres últimas. Sí, muy rápido. Sí, 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 sí. Muy rápido preguntarte, lo acabas de decir. Ese nerviosismo, ¿no?, de que había de qué ganar. Entiendo que incluso mirando el Celta, ¿no?, en Getafe en los últimos minutos, que casi le da la vuelta al partido. Sí, es verdad. Eso, por mucho que os abstraigáis de todo este entorno, los jugadores sabían que hoy había un matchball en casa. Muy importante y muy apetitoso, ¿no? Es eso, es que hoy no me estás preguntando, me estás dando todo lo que yo quieres que diga. Eso, digo, lo mismo que tú. ¿Se ha trasladado ese nerviosismo a la cantidad de... No sé, no, es que no lo sé, porque yo insistí durante la semana que había 90 minutos, que no se precipitaron, como si no les hubiera dicho nada, porque al medio del tiempo estábamos, estuve que pagar una buena tunda, porque no estuvimos y no estábamos. Estábamos en casa, pareciéramos un equipo que se había juntado ayer por la tarde a jugar, ¿no? Y bueno, creo que sirvió el rapapolvo y el cambio del sistema, la verdad, creo que todo ayudó. Sí, Miguel. Sí, Javier, dentro de ese nerviosismo que se ha visto en la primera mitad, ¿qué grado de culpa tiene el arbitraje hoy? Porque es verdad que ha habido muchos jugadores que... No es culpa del árbitro, es culpa de nosotros molestar al árbitro. Se los dije también, se los dije también. El árbitro hace su trabajo, bien o mal, hace su trabajo, como yo hago el mío. Es culpa de nosotros que vamos a reclamar y vamos a reclamar y te vas descentrando. Es muy fácil echar la culpa a la suerte o al árbitro, muy fácil, es una excusa muy baratita. No, 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 somos nosotros los que nos equivocamos. El entrenador primero por jugar con Lina y Cinco, cuando debe haberse jugado con Cuatro desde el principio, bla, bla, bla. Por poner a los que puso y luego quitaron, eso es que es el entrenador. Y después nosotros por protestar y protestar y protestar y te vas descentrando, descentrando. Y ya te digo, el árbitro y la suerte no entrenan conmigo. De lunes a las horas, nunca los veo. Llegan el domingo, ¿está o no está? ¿Hoy tuvieron suerte? Sí, yo creo que sí. Porque el Rayo tiró uno arriba cuando parece que iba para abajo. También ahí Giovanni en el gol de ellos tuvimos un poquito de mala comunicación quizá con Raico, no lo sé. Y tuvimos dos a gol y fueron goles. Esa es la verdad. Entonces, bueno, esa es una lectura que ahí la dejo. José. Sí, entiendo también, Javier, pero que con la precipitación del equipo sobre los árbitros viene también por los precedentes de los últimos partidos. En donde, bueno... Puede ser, pero no es pretexto. Puede ser, pero no es pretexto. Porque hay mucho nerviosismo, ¿no? Lo que quería decir, Javier, es que también la afición ha hecho algún cántico al principio del partido. Cansado de los árbitros. No sé si están empezando a frustrarse un poco porque parece que cada vez que juega el Mallorca las cosas no son equitativas. Pues me la pones fácil, pero no voy a entrar porque no lo he hecho nunca. Yo respeto mucho el trabajo de estos hombres. Y hoy, efectivamente, yo más que culpar al árbitro, culpo a los míos por procesar todas las decisiones de los árbitros. Que hay fatiga mental, que la afición es soberana. Ahí no entro porque ellos pagan su entrada. Me pueden entrar a mí, al árbitro, al equipo, al rival y a ti, si quieren. Eso no. Pero los míos, los que yo controlo, sí. Más respeto al árbitro, más... No sé, ¿no? O no respeto. Damos que le faltan al respeto. Menos reclamos. Y si vas a reclamar, no te descentres. Sigue metido en el partido. Pero síguete en lo tuyo. Y me da la sensación que se perdían un pelín por estar metidos con el árbitro. Última con Jordi. Sí, míster Jordi de la cadena COPE. Al final, ¿qué ha pasado ahí entre banquillos? ¿Se ha montado un buen pollo ahí abajo? ¿Le he visto a usted calmando un poco los ánimos? Porque había muchos cambios. No, no, no estaba calmando nada. Fíjate, no me enteré... No, puedes ver la imagen. No inventes, Jordi. No me enteré que cuando llegaba al árbitro 7, el que siempre lleva el cronómetro es el preparador físico, Paul, Paul Lorente. Y estoy ahí, ¿cuánto va el árbitro? No me quería decir el cuarto árbitro. Y digo, Paul, ¿cuánto va? Y no estaba Paul. Al carajo, no estaba Paul. Y me dijo, ya no lo echaron. No me enteré. Sí, pero yo no pacifiqué porque... No soy el mejor para pacificar. No, no, por más aparte, no me enteré. No me enteré. Estaba ahí en esto y le echaron a Paul y le echaron al doctor también. Por eso se dieron cuenta, salí yo al medio tiempo a preguntarle al ARBI. Digo, ¿te das cuenta que echaste al médico, no? Sí, merecido, está bien. ¿Qué hacemos si pasa algo? Le dije, le digo al del rayo que nos ayude. Le dije al del rayo, al delegado. Oye, en lo que no está el médico, faltaban como cinco meses. Dice, no te preocupes, míster, dejamos al nuestro. Si sucediera algo, ¿no? Y me dijo el árbitro, no puede estar el banquillo, déjalo en el túnel por si hay una emergencia. De hecho, salió del túnel con lo de Abdón. Exacto. Sí, porque los árbitros y los entranos no somos médicos, él es el calificado. Luego la sanción se la comerá él, pero sí tenía que asistirlo él. O el del rayo, en todo caso. O el del rayo, en todo caso.